¡Suscríbete! Ok, es algo muy raro. Vamos a ver el video. ¡Hey! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hey! ¿Dónde vas? ¡Me tocaba! ¡No! ¡Pero ojo! ¡Ay! ¡Yo ya estaba haciendo el video! ¿Qué te pasa? ¡Ayuda! ¡No! Oh, aquí esta la cámara. Puedes activarla ahora. Vamos... ¡Vamos! Y... ¡Ahora! ¡Qué! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Au! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Toma! ¡Te rindes! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Se escapó! ¡Ay, rayos! Ok, y ahora tenemos un invitado especial. ¡Oso! Hola, ¿cómo estás, Soso? Bien, eh, tú me llamaste para la noticia Ah, sí, yo te llamé para la noticia Es que fue algo extraño Sí, fue muy extraño No sé por qué, pero me dijo que era su turno de hacer el video Pero yo estaba haciendo el video y ya no podía hacer nada Hasta que recibí el golpe y pues no podía hacer nada Y Goku Gaiver, ¿usted qué reaccionó a esto? ¿De qué? ¿De la golpiza que le dieron a Oso? No lo sé Ok, al parecer Goku Gamer nos da su idea Pero es algo muy raro porque al parecer nada más Lin se pela por cosas muy fáciles Y otras, oh, hemos recibido noticias ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh my God! ¡No! 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 ¡El cruceso lo va a ganar en su juego! ¡No! Señor Tintín Señor Tintín Señor Tintín ¿Por qué lo hizo ganar, eh? ¿Por qué hizo ganar? Porque es obligatorio Ok Tú cierra la cámara, no ¡Cierra la cámara! ¡No! 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 Gracias por ver el video.